Ayer los conocimos practicando en la casa de uno de sus integrantes, un español de Canarias que llegó a Estados Unidos buscando un sueño musical y que lo sigue buscando junto con un grupo de inmigrantes como él aquí en el sur de California. Es ya con los César que no hay fronteras, para la música no las hay. Este grupo se llama Máximo, tocan cumbia, cumbia mexicana con ese toque castellano.